El motivo de mi visita acá es bueno porque el 11 de marzo vuelvo con la Cantata Cuyana, un evento que hace 18 años empezamos con mi hermano Rafael Rosales Hualpa y mi marido Duyla Levia. Luego ellos van a ser dos años que fallecieron y bueno yo he querido este año retomar con la Cantata Cuyana, si bien es una cosa de sentimiento, vengo de una familia cuyana y acompañada por todos los amigos cuyanos que vivimos acá en San Rafael, de Mendoza, y queremos nuestro espacio cuyano. Y a Dios gracias, ahora se ha dado la suerte de volver con este hermoso evento tan caro a mi sentimiento, no al de mi familia y al de los amigos cuyanos. Se va a realizar el 11 de marzo en el Teatro Roma a la hora 21, con muchos artistas, va a estar el ballet San Jorge, dirigido por el profesor Nelson Taboada. María Guadalupe Domínguez, el dúo Nueva Etapa, que viene de Godoy Cruz, Mendoza, y dúo Reminiscencia de San Luis, y Ramón Oros de acá de San Rafael, Julio y Adrián Gramajo de San Rafael, el trovador del sur, el maestro Alfredo Sepúlveda, el dúo Armonía de Tupungato, el dúo Sepúlveda Barroso de San Rafael, los tobares de acá de San Rafael, y bueno, la Academia de San Jorge que ya dirige, los reservos de la Tuel de acá de San Rafael, el dúo Moyano Domínguez de San Rafael y de sangre cuyana también de San Rafael. La cuyanía quiere estar presente en esto, ¿no? Así que agradecida, como le decía hace rato, a ustedes los medios por darme esta oportunidad y es placer para todos mis amigos cuyanos que son los que los sostienen y queremos tener nuestro lugar, como siempre, y que viva la tonada. Mil cogollos y anticipada 800. Y los locutores de la cantata cuyana a realizarse el día 11 de marzo a las 21 horas en el Teatro Roma, van a ser ellos, Carlitos Jansón y Marquitos Alcaya, grandes locutores, grandes también conocedores de la música cuyana que este año los he querido tener conmigo como al equipo. Somos un equipo, en realidad, les comento que los cuyanos somos un equipo y por ello hago esto, por mi familia, por mi hijo, por todo. Estoy muy emocionada, muchísimas gracias.